hola hijo buen día recién escucho el audio que me mandaste anoche a los gritos que necesitaban la receta de los canelones de verdura no es muy difícil lo primero que tenés que hacer es ir a alguna verdulería que tengas cerca y pedirle que te vendan un paquete de acelga fijate que esté lindo porque a veces como te ven hay medio como de cara que no tenés idea de lo que vas a comprar te ven en cualquier cosa dale más por forma está haciendo re larga decime que necesito por dios bueno te vas calmando vas a necesitar acelga ricotta queso fresco un pedazo no muy grande de queso fresco huevos sólo dos y nueces para meterle adentro a los canelones lo primero sería cortarles un poco el tallo a la acelga después lavarla la pones en una olla con poca agua para que cocine ahí asegúrate de sacar bien todo el agua que haya absorbido la acelga porque te caga el relleno si no después le vas a picar bien chiquita y en ese momento le agregas el ajo asegúrate de sacarle la parte de adentro que es lo amargo o si tenés ajo ya cortado mandale de una ahí siguiendo el paso viene la ricotta ahí como sale del paquete de a una la mezclas toda bien y a lo último le agrega las nueces cortadita y para terminar el relleno le agregas un huevo batido y queso rallado ahí ya tenés el relleno listo y lo dejas enfriar un rato mientras vas preparando los panqueques para envolver ese relleno más o menos así a ojo le pones 300 gramos de harina le vas agregando un huevo haces un agujerito y vas agregando el huevo mezclándolo bien le agregas una taza de leche tratando de embocar bien adentro del bols todo mezclando va tomando cuerpo no muy líquido ni muy espeso lo tiras en un sartén con un poquito de manteca de base asegúrate de que no te quede muy grueso y una vez que tengas todo preparado tenés que armar la fuente que vas a poner al horno una base de salsa donde apoyan los canelones tapa relleno no mucho porque no va a cerrar bien si no viste el no tiene vos lo vas midiendo que te dé la posibilidad de envolverlo y lo pones lo más apretado entre sí que eso la salsita arriba y al horno y después mostrame cómo te quedó ok dale no quiero decirlo antes de tiempo pero parecería que todo salió perfecto y que se rompió la maldición del sushi en la nueva casa de rami el problema que es que el arroz no tiene gusto a nada tal vez no lo probé todavía no estoy seguro capaz que si tenía para la parte de abajo del horno poner los canelones ahí y que se gratine un poquito el queso era un poquito más lindo presentado hoy están habilitados a juzgarme como si estuviera en un programa de televisión en el cual la gente va a cocinar y todos hagamos bien o mal de ellos porque no existe solo masterchef hay un montón más mira esto está esto está impecable la salsa me quedó un poquito espesa hubiera estado bueno que capaz cubra toda la superficie así el queso también les voy a decir un chorrito de aceite de oliva arriba el queso dormí pero el resto está entero permiso gracias por acompañarme y apostar por mí gracias y gracias por esto no lo puedo creer es un antes y un después saben cuánto estuve hoy me desperté a las nueve y media de la mañana y a las doce y empecé a cocinar qué hora es no tengo el reloj puesto lo tengo puesto siempre son las cuatro y cuarto de la tarde o sea 12 a 1 1 2 2 a 3 3 a 4 estuve cuatro horas cocinando en el medio hice otras cosas limpia mi casa tuvo una reunión de una hora de verdad ponerle que tardé tres horas más o menos qué orgulloso que estoy de mí mismo saben lo que voy a hacer ahora comer canelones todos los días exagerado no hablando de serio lo que voy a hacer es como sobró un montón de mezcla y de salsa le voy a hacer un par de canelones a maury le voy a decir que pase por acá y que nos manda un audio ahí como ya rami estuvo bueno ya rami no estuvo tan bueno pero estoy muy confiado la receta de mi madre en realidad tiene un ingrediente más que me dijo querés que te lo diga o no te lo digo y yo ya sé cuál le dije mejor el audio no me lo cuentes porque no lo voy a hacer porque ya es un paso más y prefiero evitarlo también porque queda capaz un poco fuerte en cámara sé que hay muchos veganos acá que miran aunque esta salsa sea una salsa boloñesa y tenga carne en su cabeza se imaginan que es una soja texturizada ponele pero si le hubiera puesto seso como dijo mi madre no había manera de que se la camuflen con otra cosa mi madre le pone seso a la mezcla entre la selga la ricota y la nuez que la nuez cuando te cruzas con algunos pedacitos que quedaron más grandes es fantástico si todo salió bien como yo planeo tal vez algunos de ustedes me compartieron en el instagram etiquetándome arroba ramitara como salieron sus canelones porque esto lo estoy grabando el viernes y se estrenó el domingo en el medio voy a invitar a ustedes a que comamos todos unos canelones de verduras el domingo de mediodía che la costumbre argentina no les voy a mentir tuve mucho miedo por momentos los momentos en los que más pasé miedo fue cuando puse la selga a hacerse al vapor o sea el vapor con un poquito de agua abajo tenía miedo de dos cosas de que se queme lo que estaba más abajo cerca del calor de que el agua haga que lo que estaba tocando el agua de la selga quede toda chamuscada y después a la hora de hacer los panqueques porque a una gente le sale muy muy finito el panqueque y a mí me estaba saliendo un poquito ancho cuando lo tiré pero cuando empecé a hacer que se desparrame por toda la sartén ahí me di cuenta que ya está vos podés con todo rami no hay nada que te pueda frenar yo no le tengo miedo a nada pero esa cosa me da un cagazo es muy loco lo que me pasa con tiktok porque me la paso viendo boludeces un montón de boludeces todas las que salen pero a la hora de hacerlas como que no no me siento cómodo ya no encontré mi formato en tiktok el orgullo de la familia estoy hoy esto es increíble no se me desarmaron como que la consistencia del del panqueque de abajo quedó bien yo tenía miedo de cuando lo pasas blue se desarma todo no lo logré y estaba tan seguro de que esto iba a salir bien que destapé un vino blanco qué rica la vejez almorzar con vino blanco es de persona mayor y acá estamos en realidad corresponde decirme joven adulto algunos por ahí me están diciendo viejo sabroso lo cual también yo lo agradezco un montón porque el sabroso detrás hace que uno se sienta halagado pero si me dicen viejo a mí que tengo 31 años que queda para las personas que son viejas en serio las personas mayores me ven y dicen es como le van a decir viejo sabroso a mí que van a decir momia rejuvenecida si le estoy agregando más queso al queso porque nunca permitas que nadie te diga cuánto queso rallado suficiente bueno ahora sería una seguidilla de vídeos cocinando le dije que este vídeo en realidad va a ser un postre pero no el domingo o sea como ustedes están viendo esto a mí me invitó a un stream se quiere ser que estremea con su hijo en brazos y que hace chistes como de que lo tira la mierda al hijo y la gente se me invitó ahí que va a estar estremeando y yo dije bueno yo el postre el próximo vídeo de rami haciendo un postre borrachito y no borrachito no sé que voy a hacer si le saco el alcohol o se lo dejo a mí personalmente me da medio lo mismo que tenga o que no tenga es más preferiría que no pero también es sacarlo un poco de esa magia no me siento triunfante me siento como el día que saqué el registro para conducir y ahora que me pongo a pensar creo que me venció el registro tal vez tenga que ir a sacarlo en algún capítulo siguiente y me justifique ir a desayunar a mcdonald como hacemos cuando vamos a hacernos un estudio de sangre o un trámite a la mañana que todo cansado bueno desayuno mcdonald que tampoco es fantástico desayuno mcdonald pero para mí simboliza eso también quien te preguntó rami me estoy expresando algo con ustedes acá que tenía ganas de contarlo los invito a que me sigan en la red social que más les guste que son las que están pasando por acá abajo suscribirse al canal así saben cuando subo un vídeo y que comenten porque el comité bajonoro está creciendo y lo estamos acomodando de a poquito salud bendecido amigo un éxito los canelones muy rico bien gordo boludo bien consistente me gusta que no que no escatimes en relleno todo lo contrario muy rica la salsa no se tenía nuez o que tenía algo de que me hacía poner particularmente feliz así que un éxito todo la masa la verdad cada vez mejor amigo muchas gracias